¡Qué éxito de oro! ¡Mata a los goceños y la luz, y la luz de sus ojos, señores! ¡Se me canta la luz! ¡A mis compatores, señora Domíngua Cruz! ¡A la señora Domíngua Cruz hasta el cielo! Queremos que nos ayuden a cantar bien fuerte, ¿cómo dice? Yo no voy a olvidar de ti, cuando me dejo todo lo que me dejo. ¡Esto sin caneta! ¡Venga, venga, venga! ¡El amor me permite a ver! ¡Ya me da! ¡A su rezo mundial! ¡Eso! Aunque pasen y pasen los años, mucho más yo te quiero. ¡Eso ha chingado! ¡A la señora Paula Cruz en saludo! ¡Venga, boys! ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! ¡Venga, venga! ¡Venga, vamos! ¡Se ha chingado! ¡Cada vez que te encuentras morales! ¡Ya no eres como antes! ¡Eso! ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor como me enamorabas ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Hoy te vine a buscar porque tú me lanzó De poderle mirarme de seguida en la luz de tus amas ¿Y dónde está ese grito mexicano? ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Hoy te vine a buscar porque tú me lanzó De poderle mirarme de seguida en la luz de tus amas ¡Eso!